Cuidado, Benji. Cuidado, porque Charly puede estar escondido. Ahí está el Charly. No, ya bien. Ya le aventó su primer Charly ataque de la mañana. Súbete, súbete. Amigos, andando en el paseo de aquí. No les puedo decir mañanero porque no es tan mañanero. Son casi las 10 y media de la mañana otra vez. Ah, me estoy doliendo muy flojo. Y de verdad que... Ahora que Analia no está y las niñas no están, y Nico... ¡Tilly, vente! Está jugando el gusanito allá. He dormido más, he dormido un poquito más y he descansado un poquito más. No es por malo, no es por decir ¡Ay, qué bueno que se fueron y nada de eso! Pero, pues sí, te quitas carga, ¿verdad? Te quitas carga psicológica, vamos a decir. Física, ¿no? Porque la física era la misma. Un poquito extra porque tenía que pasear a los demás también y todo. Pero la carga es la misma. Digo, es diferente psicológica. Y creo que eso me ha ayudado a... ¿Qué es, Mati? Sí, un río raro. Eso me ha ayudado a descansar un poquito más. Pero bueno, hoy te acabo de hablar con Livia. Los perritos están súper bien adaptados. Nico haciendo travesuras. Y de verdad que me da risa porque dice que le tiende su cama y que Nico la vuelve a descender. Y que le vuelve a tender la camita en su casita donde Nico duerme. Y que Nico la vuelve a sacar y hacer travesuras. Y ya están haciendo travesuras, amigos. Me da mucho gusto. Y eso es un avance importante en la rehabilitación, en la adaptación de ellos. Cuando ya empiezan a hacer travesuras es que ya se están adaptando bien. En que ya les gustó la casa. Y van a estar haciendo... Ya se sienten en casa, así me explico, cuando hacen travesuras. Espérenme. Quiero decirles que ya tengo listo el video del viaje de las niñas. Ya lo hice anoche. Me desvelé por ustedes. Por la presión social de ya, súbelo, súbelo. Yo sé que todos necesitamos verlo. Yo como ya lo vi, pues ya me siento a gusto. Pero yo sé que ustedes no lo han visto y quieren verlo. Lo tengo listo. Y ahorita lo voy a subir. Nada más que tenga tiempo de subirlo. Ahorita tengo que ir a trabajar. Y luego, bueno, ahorita sí tengo tiempo. Lo subo antes de irme a trabajar para que lo vayan viendo. Y me quedó bien padre. Bueno, quedó bien padre. Gracias a Analia que lo pudo documentar. Y a Blanca que le ayudó también. Bueno, gracias por aventarse el viaje. Y, no, hombre, amigos. Bien bonito, de verdad que súper satisfactorio el video. Le va a gustar un chorro. Le va a gustar bastante. Por favor, vayan a verlo. Les va a encantar. Y recuerden que viendo la publicidad también nos ayudan un poquito para conseguir más recursos para los enanos. Y compartan, compartan también con sus amigos, con sus familiares para que más personas lo vean. Y más personas se unan a esto, amigos, de rescatar animalitos. Los animales nos necesitan. Hay muchísimos en la calle. Así que, mientras más compartamos, mientras más seamos en esta comunidad, pues más podemos hacer. Gracias por todo y no se pierdan el video en un ratito en el otro canal de el viaje de los niños. De verdad que está espectacular el video. Me quedó, no me, les quedó a Analia y a Blanca. Yo solamente lo edité y lo pegué. Les quedó hermoso. La verdad, les quedó bien bonito. Y documenta perfectamente paso a paso el viaje. Y cómo se la pasaron, cómo estaban en la primera casa y luego en la segunda casa. Y luego ya cuando llegan con su familia. Es algo hermoso. Es algo hermoso, maravilloso. Les va a encantar. Están en un excelente día.